No se vayan a descuidar, se vuelven electros mutar, cuidados somos peligrosas. Uy, la forma en que nos ven los choferes, al vernos caminar exclaman que mujer. Tenemos la belleza, que vuelve a un hombre animar. Es tan fuerte la oscilación, que va a perder la circulación. Cuidados somos peligrosas. Uy, la forma en que nos ven los choferes, al vernos caminar exclaman que mujer.